En proceso de licitación se encuentran las obras de pavimentación de distintas villas en la comuna de Rinconada. Esto en beneficio de cientos de familias que por años han tenido el acceso de sus casas en malas condiciones. Algunos de estos trabajos realizados en Villa Renacer 3 y 4 y Villa Los Jardines tendrían que estar terminados en un corto plazo. Van allá a beneficiar a diversos sectores de la comuna con todo lo que es el riego alfáltico, ya como tú ves ya tenemos el estabilizado puesto, la maquinaria está compactada, solamente esperando que de una u otra manera el clima nos permita poder desarrollar estas obras que van a beneficiar a tantos vecinos de la comuna de Rinconada. Gracias a los dineros que ingresan mensualmente a la comuna se han preocupado de realizar trabajos de primera necesidad como las pavimentaciones, luminarias y trabajos de alcantarillado que finalmente beneficia a toda la comuna. Hay otros sectores que también vamos a continuar con este programa, estamos esperando también la pavimentación, el riego alfáltico para el sector de Casuto, Villa Auco en este caso también, hay unos sectores que también debieran estarse siendo beneficiados con esto, yo calculo que son 6 a 7, por lo menos los lugares que van a ser beneficiados, lugares que son obras que se vienen a complementar ya a las obras de alcantarillado, o sea, estamos destinando una buena cantidad de recursos en alcantarillado durante los últimos 10 meses, hemos destinado aproximadamente 500, 600 millones de pesos, plata de casino, plata de recursos municipales, aparte de los recursos que han sido adjudicados por el gobierno regional, así que ahora ya estamos en una segunda etapa. El concejal David Bustos además hace un llamado a hacer llegar los proyectos que quieren los vecinos a la municipalidad y concejales, para así cubrir las necesidades de esta comuna.